Música Dentro del marco del Día Nacional del Maíz Nativo, celebrado en Santiago Apóstol, municipio de Ocotlán, Oaxaca, se congregaron personas del pueblo, agricultores, familias, protectores de la semilla de maíz y participantes de las comunidades aledañas que disfrutaron de una rica tarde saboreando platillos tradicionales, compartiendo experiencias, semillas y conocimientos del cuidado del maíz nativo. El 29 de septiembre del año 2014, yo soy del Merito Valle y vengo a participar en este evento grandioso situado en este lugar. Hoy es un día formidable, celebrarlo es buen motivo, Día Estatal y Nacional de nuestro Maíz Nativo. Yo les suplico a todos, no debemos aceptar, ese maíz que es tan idénico, pues nos viene a perjudicar. Pero antes de despedirme, yo les vuelvo a suplicar que nuestro maíz nativo lo debemos de conservar. Ya con esta me despido, para regresar feliz, cuidemos el maíz nativo, que es nuestro mejor maíz. Muchas gracias. Bienvenidos a esta tierra de la clayuda, producto orgullosamente de las manos trabajadoras de nuestras mujeres. Santiago Apóstol, tierra de zapotecas, de gente trabajadora, humilde y con gran legado de cultura, tradición y amplia gastronomía. Tierra de la tierra, tierra de hombres con manos toscas, que apoyan el arado para cultivar la tierra. Hoy nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de esta gran fiesta del maíz. Santiago Apóstol les da la más cordial bienvenida, esperando que su estancia aquí sea agradable. Bienvenidos todos. Gracias. Pues, como vemos, hay representantes de muchos lugares. En otro momento, se habló de información para la iniciativa a la ley agraria y sus efectos negativos al territorio. Y al campesino, así como a la cultura gastronómica y testimonios del maíz nativo y el transgénico, donde culminó con exposiciones gastronómicas y diferentes usos del maíz, junto con la milpa. Y ahí ya más formaciones en los niños, precisamente por eso, porque son países donde los cultivos transgénicos están demasiado extendidos, o sea, es demasiada la extensión que se siembra ya con los transgénicos, son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Estos concentran el 76.9% de toda la superficie en realidad del mundo, pero junto con Canadá, la India y China acumulan el 91.7% de toda la superficie. Sabemos que la industria del maíz transgénico, desde hace tiempo, lo quieren meter. Ahora sí quieren decir, quítate que ahí te voy, pero nosotros estamos diciendo, fíjate que somos una gran cadena y no pasas. Pues es muy importante, porque este maíz, pues para nosotros, ¿no? Porque este maíz viene hasta de nuestros antepasados. No, años, ¿sabe? Desde tanto tiempo que hemos conservado ese maíz. Y me acuerdo yo de mis papás que trabajaron, porque es campesino, pues sí, siempre guardaba su maíz para sembrar. Y pues ahorita, pues nosotros estamos conservando aquí nuestro maíz, porque si no, poco a poco ya se va perdiendo ese maíz original que tenemos en nuestros antepasados. Y ese es el maíz nativo que tenemos aquí. Que sepan, a ver, qué sabor tiene, miren. Pueden probarlo, pueden. Pueden probarlo, pueden. Sí, ya está... No vamos. Me llamo. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está bien caído. Ya está, chaval. ¡Viva el maíz! ¡Viva el maíz! ¡Viva el maíz! ¡Viva! 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 Aquí hay mi patrón de guardias, de todos los colores y de todos los sabores. Es de los abuelitos, desde antes nos enseñaron a hacer estas hermanas. Se prepara, se pone el maíz con la cal y ya después de ahí, pues ya después de mi tamal, se lleva al molino. Se le pone tomate, orégano, con un poquito de ajo y de ahí, pues ya se muela el chile, ya se prepara, se le pone masa, cilantro y con carne de puerco. Sí, esa es la preparación. Y una patita de hierbabuena con esto. Muchas gracias. ¿Está completo o lo estoy robando? Ah, está bien. ¿Una picharita o? ¿Una picharita? Ah, sí, además a los pichos, el cafetín. ¿Qué? ¿Cómo lo quieras? De que no debemos de desarraigarnos el trabajo agrícola, aunque tengamos conocimientos, ser profesionistas y todo, no quiere decir que es de migrante siempre trabajando en la tierra. La tierra nos puede dar de comer si ya no hay quien produzca el alimento, pero nosotros como profesionistas podemos hacer trabajar la tierra. Y eso es lo que nosotros ahorita queremos, para que tenga valor nuestro maíz. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.